¡Suscríbete! En el cuello y de repente tiene la misma mancha de nacimiento que yo. Esa chica es mi hija, ¿no? O sea, no es una verdadera madre, lo abandonó. Bueno, a lo mejor está realmente arrepentida, ¿no? ¿Arrepentida de qué? ¿Una persona que abandona a su hijo se arrepiente de verdad? Sí. ¿Te sorprende que vos digas eso, Clara? Vos sos buena persona, no sos como esa tipa. ¿Qué pasa, Clara? Nada, nada, no pasa nada. ¿Cómo nada? ¿Algo pasa? Que estoy un poco triste. Ah. ¿Me querés contar? No, no, que estoy sensible, ¿viste? Que, no sé, a veces hay recuerdos que no hacen bien al alma. Entonces me puse así. Sí, te entiendo. Y contame de esos recuerdos. No, no, no quiero hablar de esto. ¿Entendés? ¿Sí? No te enojes conmigo. No, 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 no. Por favor, es que me cuesta contar algunas cosas. Además, ¿viste lo que dicen acá en el convento, no? Que cuando uno llega, que... ¿Qué es de todo lo que nos dicen cuando uno llega? Que uno se tiene que olvidar del pasado, de la vida que tuvo y empezar con el alma limpia. Sí. También es cierto que tenemos una mochila y a veces cuesta. Una historia. Sí. Yo hay veces que no me puedo desprender de esa mochila que... Que bueno, que está llena de recuerdos y... Que la arrastro y no... No puedo dejarla. Con el tiempo vas a poder. Cada vez más. Pero... Hay heridas que no cicatrizan suplicio, que es como muy difícil. Sí, pero se puede. ¿Sí? Sí, sí. Todas las heridas cicatrizan. No, por arte de magia. No. Por arte de la oración. Por la fe. La fe cada vez es mayor. El Señor está adentro. Está en nuestro corazón. El corazón es sabio. El corazón... Sabrá perdonar el corazón. Pídilo. Pídilo. Gracias. Pídilo. 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 Pídilo.